Hola Calle y Poche son Illuminati ¿No me crees? Pues no me creas A continuación voy a mostrarte las pruebas que confirman Que este par de youtubers colombianas pertenecen a esta siniestra secta Calle y Poche Aquí vemos la frase Calle y Poche escrita todo bien, todo normal Sin embargo si la invertimos, aparece la frase nos gusta bailar Bailar, busquemos la definición de bailar en internet Bailar, mover el cuerpo y las extremidades con ritmo Siguiendo el compás de una pieza musical Veamos algo del contenido de Calle y Poche Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Pa Pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Pa Pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres juzgar, pásamelo 20 Tú quieres juzgar, pásamelo 20 Tú quieres juzgar, pásamelo 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera ¿Notaron eso? En el video Calle y Poche aparecen bailando No solo eso, junto con ellas aparece Sebastián Villalobos, a quien ya he desenmascarado como Illuminati Los tres aparecen bailando la canción de Scooby-Doo papá Busquemos Scooby-Doo en internet Wow, ¿notaron eso? En esta imagen aparecen dos mujeres Bill Mayraffne Si analizamos, notaremos que Calle y Poche también son dos mujeres ¿Coincidencia? No lo creo Dos mujeres Dos mujeres Un camino Un camino Los caminos por lo general están en la calle Calle equivale a calle En la calle hay vendedores ambulantes Algunos de ellos venden ponche Ponche Si a Ponche le quitamos la N Nos queda Poche Poche ¿Ven como todo se conecta? Calle, vendedor ambulante Ambulante, ambulancia, sirena Las sirenas suenan En Scooby-Doo papá suena una sirena Sirena, Calle, y Poche Las tres forman un triángulo Illuminati siempre ha sido un triángulo Sirena tiene seis letras Calle, y Poche tienen cada una cinco letras Seis menos cinco es uno Uno como el ojo de Illuminati Por tal razón, con total seguridad Podemos afirmar que Calle y Poche son Illuminati confirmadas Calle, y Poche, y Poche